¡Ja! Bienvenidos a la cripta ¡Al sopa! ¡Qué cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dámela, dámela bien rica! Vámonos pa' acá pa' la esquinita ¡Y dámela que estás bien bonita, mamacita! ¡Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Muévete ese bambam y grita! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! Muerda para aquí, muerda para allá Dame tu cosita, ay bomba Cosita, dame tu cosita, ay bomba Cosita, pure energy Dame tu cosita, ay bomba Cosita, cosita, dame tu cosita Ay, toma, cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela para aquí, dame para llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bam, bam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ay bomba Cosita, tu cosita, dame tu cosita Ay bomba, cosita Pure energy Dame tu cosita, ay bomba Dame tu cosita, ah, dame tu cosita Ay bomba Dame tu cosita